Soy gilipollas Soy basicamente gilipollas No se que voy a hacer ahora Pero estoy grabando otro video Yo he seguido grabando Y lo unico que he hecho ha sido Restablecerme Lo habíamos dejado en la cabaña Saludos de nuevo porque es un nuevo video Es otro día para vosotros Pero para mi es el mismo rato Total que lo dejamos en el capítulo anterior Lo hemos dejado en la torre de ahí arriba Hemos repuesto Hemos visitado las dos torres de vigilancia Y ya lo que debemos hacer es ir allí Hostia que buena visión hay hoy Ir allí y coger la última reserva que nos falta Y a todo seguido iremos a ver A ver que nos cuenta Si no nos cuenta nada El plan será ir a A la presa digamos A la central eléctrica Porque si no Estamos atascados He comido Creo que en el capítulo anterior hemos visto Como hemos matado a un lobo Con la escopeta Con el rifle este Y tengo carne encima Con lo cual me pueden detectar Con mayor facilidad Pero bueno Tengo mucho peso encima Porque tengo la carne Pero no la quiero dejar en la torreta Digo ¿La dejo en la torreta? Digo no Porque ahí no la puedo No la puedo conservar Lo que sería dejarla en una nevera No sé si funciona O si tiene que ver Lo que sirve es dejarla aquí En esta cabaña aquí Voy a dejar la carne Y ahora iremos para Para la reserva Que nos falta Bueno a ver Nevera Nevera ¿No hay nevera? He dado por hecho Que hay una nevera Y se podrían conservar Las cosas mejor ahí Ah refrigerador Pero esto si no Voy a dejar la carne aquí Comida Que pesa un montón tú Tengo esta reserva Tengo 3 litros de agua Me lo voy a llevar encima Creo que ya no tengo peso Bueno seguimos Con el objetivo El objetivo es Coger la reserva Que nos falta Que sería La última misión secundaria Que tenemos activa Una reserva Estamos aquí ahora mismo Yendo para acá Tiene que haber aquí A la derecha O sea Llego casi al final Y a la derecha Tiene que haber Una reserva oculta Lo que no entiendo Es por qué todavía Bueno tengo en cuenta Que eso Que no he parado de jugar Digamos Desde el vídeo anterior Pero que no entiendo Por qué La velocidad de Al correr Digamos No me deja Usar la barra entera Pero haría que antes Si podía Ahora que tengas Otra vez Mira aquí están las reservas Porque es fácil ¿no? There you are Yesca Celerante Y verduras Ya tengo el peso lleno Vale Vemos que no me ha dado Nada nuevo ¿No? Riesgo de infección Serminista No sé qué Encuentro de reserva Que hasta ahora No sé cuánto Sabía yo Sabía yo Que escuchaba algo Tú Me ha roto la ropa El hijo de puta Tú No sé qué Estaba haciendo yo Ah sí Sobre las misiones Que No sé si Debería Quiere algo en concreto La verdad que no No sé muy bien Qué estoy haciendo O sea Ya he hecho las misiones Secundarias Y no tengo ninguna Primaria activa Esta es la sepultura De Max ¿No? Coño Necesito la sepultura De Max Otra vez Con el puto frío Es que no salgo De una escena Trato Ya me ha pasado Varias veces Que te quedas bloqueado Y Al ratillo pues Juegas otro día Y encuentras rápido La solución Y avanza Pero es que ahora mismo He hecho las secundarias Este tío No me ofrece nada He hablado con él Todo lo posible A lo mejor Ahora al hacer La secundaria Si está disponible Escuela Submás Lobos Salida En algún momento Va a encontrar a mi amiga Solo yo no sería posible Para ti piloto ¿Cuál? ¿Quieres llegar a molinos De presidencia? Pues tendrás que atravesar Las entrañas de la presa Esto es nuevo No creo que pueda Cuando estuve allí Todo parecía Cerrado a cal y canto Lo que no se caía A trozos Vaya Puede Pero sigue siendo La única forma de llegar Cuénteme algo más No hasta que Esté seguro Que puedes conseguirlo ¿En qué? ¿Atravesar la presa? La presa Y lo que encuentres después Orador del bosque Esto es nuevo Sí, creo que no conozco Los oradores ¿Qué son? ¿Una especie de banda? ¿Una secta? ¿Qué va? Son activistas medioambientales Algunos los llaman terroristas Han estado peleando Durante años Contra la explotación Del gran oso ¿Entonces son peligrosos? No que yo sepa Pueden poner pinchón En algún árbol O atarse a alguna máquina Como forma de protesta Dudo que hayan Hecho daño a nadie Pero tampoco Estoy al día De lo que hacen O dejan de hacer Entonces terroristas O activistas Depende de tu punto de vista Supongo No me interesa la política De una cosa estoy seguro Últimamente Han hecho algo más Que orado ¿Qué significa eso? Hace unas noches Oí un tiroteo Que venía del otro lado Del lago Quizás fuesen otros cazadores Pero sería raro En esta época del año ¿Creen que fueron Los oradores del bosque? Ni idea Por su bien Espero que hayan salido Por patas antes del apagón No estarían a salvo Especialmente con el viejo oso Del mal humor Y campando a sus anchas ¿Lobos? Sigue mucho los lobos Por la zona No solía ser así Te lo dije Algo los está cabreando Quizás el oso No sea lo peor Que hay ahí fuera Haz caso de lo que te digo Ten cuidado con el viejo oso Es tan espabriado Que a su lado Un lobo te parecería Un perrito faldero Vale, vale Los lobos odian el fuego Tendencia Sí Luchar para subir Es más hobbies Es más hobbies Que Darwin ¿Qué? Olvídalo ¿Teléfono? Ah, vale Eso sí me interesa Dice Las viejas líneas de teléfono No dependen de electricidad Como los sistemas de ahora Es una de las muchas formas En las que la infraestructura antigua Supera a la nueva Vale Hablo en serio Ahora todo está integrado Demasiado Es un castillo de una IP Y si que hay una cosa Se rompa todo La electricidad ¿Se recuerda de dónde Podría venir la llamada? Quizás algún sistema Analógico Siga funcionando No sé cómo van las líneas Podría venir de cualquier Lugar de gran oso La verdad Si supieras Aquí están conectadas Las líneas Y los interruptores Tal vez podrías descubrirlo ¿Y cómo abrigo eso? Seguro que nadie sabe Que esas viejas líneas Analógicas Aún siguen conectadas Necesitarías un mapa Con la línea de teléfono Antigua Pero no sé Dónde podrás encontrarlo No me han dado un guaso Yo qué sé ¿Algún archivo? Tal vez Lo tendré en cuenta Los viejos Nunca pasé de moda Ya está, ¿no? Me ha dado una misión Que era de arreglarle La parca ¿No? Así me gusta Perfecto Quiere que le traiga Una parca Entre otras cosas ¿No? Abrigo de Jeremia Esto lo tengo que reparar ¿No? ¿Se supone o qué? A ver, misión Dice Principales Aprende a arreglar Y mantener tu ropa Podría salerte la vida Busca la torre de vigilancia Donde Jeremia Dejó algunas pieles Secando Pues de ahí vengo, tío Dulce la parca De Jeremia Pues bueno Vengo de aquí, tío Vamos a ver Qué tiro, tío Cinco kilos Pesa esto, tío Se puede usar Para fabricar Y reparar Tras un tiempo De cuestión De siete días Espérate Vamos a ponerlo aquí Esto aquí a curar Soltalo aquí Que se vaya curando No me protejo ante nada Acciones La rompemos también Vamos a seguir retales Y ahora nos vamos a dormir Ya te entendió Esta la tengo sin intenciones Acciones Reparamos Y ya estamos Perfectos Vale Ahora lo que hacemos es Ay, aquí no puedo dormir Tú Soy gilipollas Soy básicamente Gilipollas Soy gilipollas Porque ahí tampoco puedo dormir Vámonos Vamos a buscar Vamos a buscar la cabaña Estamos en la mierda ¿Se completa eso rojo Y ya estoy muerto O cómo va esto? La cabaña está relativamente cerca Pero No sé si a esta velocidad Llegaremos Voy lo más en línea recta posible No sé cómo lo veis Pero Está muy oscuro Tranquilo Estamos caminando hacia delante A la izquierda Tengo la vía del tren Aquí al lado Y la caseta Se supone que está aquí abajo Hemos llegado Nos tiramos del tiri La camita Aquí tengo Lo bueno que tengo aquí Es que tengo aquí la carne Tío ahorita del tiri Bien Lo que nos faltaba Era eso Era dormir Bueno Lo bueno es que ya hemos avanzado Y ahora vamos a ir A las torretas ¿Vale? Se supone que ahí Ha dejado en la torreta Que no está rota Bueno Tengo que beber agua Vale ¿Qué hora es del día? Vale Prontito Tengo que comer algo Vamos a comer esto mismo Aquí tengo comida Buena En la nevera de aquí abajo Tengo la carne La solté en el capítulo anterior Creo La solté en la neverita Retales Vamos del tiri A ver Tenemos que arreglarle La ropa Al capullo este ¿Vale? Y eso era A ver La M Aquí Aquí Torre de vigilancia Estamos aquí Pues básicamente Ahí para arriba No sé si debería haber comido Al comando Porque no tengo más comida Encima ¿Sabes? Ahí está La torre Ahí arriba Se supone Por ahí atrás Y arreglamos La chaqueta Del capullo este Y así avanzamos La historia Seguramente después Nos mande a El rifle Si no recuerdo mal Si la caseta Está aquí arriba Era por aquí A la izquierda ¿No? Bueno Ahora que lo pienso No debería ser impedimento Coño Tenemos escopeta Podríamos cazar Y subir a confianza Fácilmente No sé Qué pide este tío Pero Es que no me acuerdo Que tengo ya un rifle ¿Sabes? Y puedo cazar con él ¿Sabes? Matamos Y hacemos como con la vieja ¿No? Matamos unos cuantos ciervos Pillamos las piles ¿Cerdos? ¿He dicho cerdos o ciervos? Bueno ¿Lo entendéis? La torreta está Pues ya no sé Si está aquí Como allí Me parece escuchar Como un lobo ¿No? Mira aquí está La gana Como un lobo Como un ruido raro ¿No? No sé si está en la buena O en la otra Sí, está en la buena Está en la buena Vente antes de ese My love Me dice Estoy fuera grabando Un vídeo Fetita Fetita jeans Un coleguita Que tengo En Steam Que voy a empezar a grabar Con él una serie De 7 days to die ¿Vale? Las series esas Que he grabado ya Y que no he terminado Pues las voy a volver a grabar Pero esta vez A duro digamos Duro trío Ya veremos cuánta gente Se apunta Pero en principio Él y yo Una serie de supervivencia En 7 days to die Entre dos personas Bueno ¿Ahora qué? ¿Dónde me ha dejado? ¿Esto es? Vale ¿Ahora lo reparo aquí o qué? A ver Opciones Reparar Ya está Ya está reparado ¿No? Pues yo creo Nos vamos a ir del tiri No vamos a perder más tiempo Nos voy del tiri A la cabañita Con el llevedía Vaya Exactamente ¿Esto qué? Disparos en el lago Ah, vale Pues iremos después A ver Si yo he tirado Para Estábamos Aquí Yo estoy ahora mismo Yendo por aquí ¿No? No, lo voy a tirar Por el camino Que conocemos Que yo creo Por allá atrás Llego también Voy a ir por aquí No sé, no sé, no sé Quizás no, ¿eh? Vamos a ir por aquí A lo mejor no encontramos Aquí unas montañas Psicotrópicas, ¿sabes? Vamos a ir Por el caminito De un gemu Tiene sueño, ¿no? Mira, voy a hacer una cosa Vamos a ir para la cabaña Nos vamos a poner las pilas Vamos a hacer que salga de día Aunque si la cabaña está aquí Podríamos ir aquí En un momentito, ¿eh? Sí, vamos a ir Vamos a ir ante los disparos Llevedía, sabemos que tiene Básicamente Que tenemos que darle un abrigo Y ya está Y como tendremos que pasar por aquí Vamos a dejar cositas ahora Por si encontramos allí Cosas guapas Las dejamos aquí en la cabaña Esta cabaña me parece Que es un término Bastante intermedio de todo ¿Qué hora es? Las dos Vamos a ver que hay allí Llevo grabado 36 minutitos De los cuales podemos cortar 15 o 20 Desde pronto, ¿eh? Vamos a cocinar aquí Nos ponemos la full Aquí si nos reconozco mal hay carne Efectivamente Dormí Vamos a dormir 12 horas Vale Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer es Soltar el abrigo de llovería Aquí Mochilita Soltar La escopeta ¿Me la llevo? A mano al lago tú A los disparos Es por ahí abajo Venga, es un buen día para Buscar salsita Vale Pues si nos vamos a tener ¿Qué pasa, compi? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? No, la lógica me dice que sí La cabaña Para la derecha, sí Es por aquí Míjese ahí En el En el poblado indígena este Es un cadáver, ¿no? Mira eso Shit Looks like someone Te has matado, ¿no, tío? ¿Ya está? Ahora esto sigue activo Esto es sangre, ¿no? Ah, vale, vale Brazo de sangre Aquí Leave me alone Ok Ok, soy un amigo ¿Eres parte de los oradores del bosque? Soy, pero no te voy a dejar entrar Ellos han matado a mi amigo Estoy herido Y asustado ¿Te puedo ayudar? Quizás te puedo ayudar Eh... ¿Puedes traerme... Suplices? Joder, macho Repuestos de esos tíos ¿Me entendéis? Estamos, eh... En el campamento de la... Maderero Maredero Hemos estado en el campamento Hemos dejado la mayor parte De nuestros... Suplices Joder, mira que hemos estado jugando Hemos estado buscando Los... Los repuestos esos, tío ¿Algo más? Dice Hemos descubierto Documentos Secretos, digamos De Dark Might Que tienen relevancia En lo que está pasando aquí Hemos... Vamos a... A coger a nuestro líder en el norte Y de Dark North Vamos a ir al norte O no sé We hit them Maybe you can let... Puede... Lo mismo puedes cogerles Le hemos disparado Creo que lo ha dicho Porque está mal escrito Le hemos disparado Lo mismo lo puedes coger Ellos están escondiéndose Debajo de... No sé qué En la parte baja De la escalera De Dark North Quizás con tu ayuda Puedo completar Mi misión Después de todo Mi misión aquí Después de todo Ok Voy a ver Qué puedo hacer Aquí está la llave Al trailer Está debajo De la puerta Vale La llave Del campamento Madredero Vale ¿Nada más? Vale Tengo que ir Al campamento Madredero Pues mira A mí no más Que hemos venido Para acá Pues nada Ahora nos vamos ¿Qué hora es el día? Al pronto Nos vamos a ir A la cabaña En la cabaña Vamos a ver Qué hacemos en la cabaña Sí, cojo la chaqueta Del llevedía Se la llevamos Porque seguramente Luego nos haga venir Para acá Entonces matamos Dos pájaros De un tiro ¿Sabes? Porque tengo que ir Encino a la torre A la torreta Esa otra vez Un poquito más arriba Y paso Pues lo dicho Vamos a ir ahora A llevedía Nos reponemos Desde el frío Nos vamos a ver A llevedía Le damos la chaqueta El campamento Era donde hemos estado Antes Hemos visto que había Una cabaña cerrada Y ahora tenemos la llave Y luego Volte Volte Para acá ¿Sabes? Entonces vamos A intentar Aprovechar los viajes Bueno A ver Esto está aquí ¿No? Lo cojo Y nos vamos Ya, tío En paso de Esta vuelta Aquí cogí la chaquetita Que es lo que importa Y nos vamos a ver A llevedía Vaya, hombre Ya va a pillar El truquillo de esto Pasa que para el oso Se dan dos balas Yo no puedo para el oso Apurar tanto la distancia Yo creo que para el oso Mejor no enfrentarlo Suponiendo que lo encontremos Ya lo hemos visto Antes de un oso No sé si es del que nos habla Nuestro colega Jeremías 49 minutazos de vídeo Vamos a ver Lo que pasa con Jeremías Y paramos ya por hoy Es que quiero terminar La historia de este juego Porque seguramente Creo que se acaba En el episodio 2 Se acaba, ¿vale? Y tendrán que sacar Más episodios Me imagino Entonces no quiero Que se me amuntó En el trabajo Y quiero acabar los juegos No sé si voy bien Creo que voy bien, ¿no? Luego miraré el vídeo Porque a veces Cuando me pongo Cuando estoy solo Tened en cuenta Que estoy solo Grabando Y me pongo A hablar rápido Y parece que tengo Una Iba a hacer una alpargata Una polla en la boca Pero no, tengo una alpargata Voy a decir Que podría quedar muy vulgar Vale, aquí estoy en el caráver Vale, vamos bien Entonces no vocalizo, ¿vale? Y luego en el vídeo Lo miro Y me escucho Y digo, coño Si es que no me entiendo Ni yo, tú No me entiendo Ni yo Tengo que vocalizar más Jeremia A ver ¿Qué me das ahora? Pues lo dicho Tenemos que ir Después de esto A ver dónde nos manda Pero tenemos que ir Al campamento Maradero No sé decir Esa palabra tú Pillar los recursos De ese tío Y ir luego allí A dárselos A entregárselos Y este tío A ver dónde nos manda Ahora Pasa que No sé ¿Será misión secundaria Onde? Ahora lo miramos Vamos a ver Que lo deja Jeremia Jeremias I got your coat Nuevo Como nuevo Vaya Suficiente, sí Ahora qué Esto es lo de antes Por eso lo paso rápido, ¿vale? Pues no sé, pichita Pero te he dado ya El chaquetón Y no me dicen Nada nuevo, tío ¿Qué carajo, hombre? Aprende Y acceder a la ropa, ¿vale? Secundarias Ese valorador De posquicina desolada Zona de mantenimiento Disparos en el lago Ah, es que son varias misiones Abiertas, tú Aprende a arreglar A mantener tu ropa Busca Busca la torre Busca la torre Ya lo he hecho Azulce La devuelve La Jeremia, ¿vale? ¿Y ahora qué, tío? Eres un... Eres un pequeño hijo de puta Jeremias ¿Ahora qué, tío? Historia Escuela de super Más Lobos Horador del bosque Ah, vale, vale No, pero no es nuevo Historia Survival lessons Me ha dicho no sé qué De matar al oso, pero Eh... Ropa ya lo he hecho, ¿no? Pesca Historia Survival lessons Cazar Sí, estoy logrado Ah Son misiones, ¿no? Tengo que hacer la misión De supervivencia Con el capullo este, ¿no? Básicamente Ya lo he entendido Aprende a buscar Racerar, disparar Y matar ciervos 10 kilos de carne Tú, me pongo Cágate Más que esto es fácil Los ciervos A base de pegarle Disparitos Me han dado balas Vamos, aquí ahora es Es pronto todavía, ¿no? Y los ciervos están Aquí, ¿no? Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Voy a ir para allá A ver si encuentro algún sitio En el cual ubicarme Que va a ser que no Pero aquí no No voy a ponerme a alcanzar ciervos De hecho, si lo puedo dejar aquí Lo dejo aquí Ahora mismo estaría por aquí, más o menos Voy a dejarlo delante de los ciervos, ¿no? Bueno, voy a ver Si voy a pegar 3 o 4 tiros Si veo que mueren rápido Juego con el Jeremías, tú A ver, ahí está Por ahí tiene que haber ciervos ¿Vale, en la boquita? Estanque sin nombre No es el lugar descubierto Estanque sin nombre O sea que sí, que hemos llegado A partir Vale, ya aquí Ya me detecta, ¿no? No te vayas a Pekín, por favor Ahí se lo tengo que matar Ya está una bala en él Pues se va No a Pekín Se va ¿Le tengo que dar la cabeza o qué? A partir de qué distancia Vaya, hombre Vaya, hombre Voy a poner otro Por lo menos le he dado Señores Lo voy a dejar aquí El ciervo este se ha ido a... A ver, te estoy hablando Se ha ido Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí El próximo día En el próximo capítulo Cazaré Os lo haré por mi cuenta Y... No lo tenéis que estar acá entero, ¿vale? Coño, me ha matado antes Yo qué sé lo que he matado tú Mira que ha sido más acogedora Pues señores Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Venga Hasta el siguiente vídeo Chao On the night No, 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 no Gracias por ver el video.